Hola gente, bienvenidos una vez más a Uno para Todos. Hoy vamos a estar enseñando a hacer un cohete muy sencillo pero bastante efectivo. Para esto vamos a estar necesitando de dos botellas de plástico, vamos a usar un corcho que vamos a usar para tapar la botella, servilleta de papel o papel higiénico, pueden usar cualquiera de las dos cosas, vamos a necesitar de un poco de hilo, cinta para pegar, algunas herramientas como tijera, cúter, marcadores, cartulina con el cual vamos a darle un poco de forma a nuestro cohete y lo que va a generar la propulsión de nuestro cohete que va a ser vinagre y bicarbonato de sodio. Vamos a comenzar con la punta de nuestro cohete, para esto vamos a tomar una de las cartulinas, vamos a recortar un círculo y este lo vamos a cortar por el medio pero solo hasta la mitad. Ahora vamos a tener que crear un cono del tamaño de la base de la botella, de esta manera. Una vez hecho el cono lo vamos a pegar con cinta para que no se desarme y después lo vamos a pegar a la base de la botella. Para hacer los alerones vamos a cortar dos rectángulos de 10 cm x 20 cm y ahora lo vamos a cortar a la diagonal dejando aproximadamente 1 cm de cada lado. Vamos a hacer tres cortes como para poder incorporar nuestros alerones a la botella y ahora vamos a doblar uno para cada lado. Primero para aquí, otro para aquí, otro para aquí, otro para aquí, otro para aquí. Otro último para acá. Ahora con un poco de cinta vamos a pegar los alerones a los costados de la botella. De esta manera el cohete va a empezar a tomar forma. Así nos estaría dando nuestro cohete terminado, pero de esta manera no se sostiene. Así que ahora lo que vamos a armar es la plataforma de lanzamiento de nuestro cohete y para eso vamos a usar la otra botella. Para hacer esto lo que vamos a hacer es medir la altura de la botella hasta donde quedaron los alerones. Puede ser un poco más abajo. Después vamos a cortar la botella y tenemos que asegurarnos de que el corcho esté tocando la base de la otra botella. De esta manera. Lo que sería el cohete ya está terminado. Tenemos la base de lanzamiento, tenemos el cohete, pero ahora estaría faltando la propulsión de nuestro cohete y para eso es que vamos a usar el bicarbonato y el vinagre. Vamos a poner aproximadamente 3 dedos de vinagre dentro de nuestro cohete. Después vamos a tomar la servilleta, vamos a poner unas 3 cucharadas de bicarbonato de sodio, la vamos a envolver y la vamos a atar con el hilo. El próximo paso sería colocar esta cápsula que acabamos de hacer con mucho cuidado dentro de nuestro cohete. Y después vamos a tomar el corcho y vamos a dejar colgando la cápsula sostenida con el corcho. De esta manera. Ya tenemos todo nuestro cohete preparado para la ignición. Si lo llevamos a dar vuelta ahora, el vinagre entra en contacto con el bicarbonato, se va a producir la reacción y se va a disparar. No es lo que queremos. Así que ahora vamos a salir y lo vamos a probar afuera. Ya estamos acá en la plaza. Vamos a ver si funciona. Está corriendo bastante viento, lo cual creo que va a ser un problema porque puede llegar a caerse el cohete. Lo que tenemos que hacer ahora es girarlo y hacer que el bicarbonato entre en contacto con el vinagre. Y nos vamos a alejar porque ahí es donde se va a producir la reacción química y el cohete va a empezar a funcionar. Vamos a ver. Y ahora es cuando te vamos a explicar qué es lo que sucedió aquí dentro del cohete para que se produzca la ignición. Lo que usamos acá fue la conocidísima y famosísima reacción química entre el vinagre y el bicarbonato de sodio. Ya hicimos muchísimos videos en el canal y es un clásico de clásicos. Lo que sucede es que cuando mezclamos estos dos elementos se empieza a crear gas carbónico. Es una reacción química que genera gas carbónico. Y dentro de la botella, al estar el corcho, empieza a ejercer presión. Se empieza a inflar la botella de gas carbónico hasta el punto de que ya no aguanta más. Entonces en ese momento el corcho sale, pero como el gas está por encima y el vinagre está por abajo, todo ese gas y todo ese aire que está haciendo presión empieza a empujar el agua hacia abajo generando un chorro que es el que también produce la propulsión hacia arriba de nuestro cohete de bicarbonato y vinagre. Este método que usamos se puede hacer de muchas otras maneras. También se puede hacer con agua y con un inflador que futuramente lo vamos a hacer y en la reacción química sirve para hacer muchos otros experimentos. Y recordá que si querés ver más videos como estos puedes entrar a la página de Uno para Todos. ¡Adiós! Antes de recomendarte los videos como te recomendamos siempre, los relacionados, quiero recomendarte un canal. Es el canal de Jorge Serra. Vas a visitarlo. El canal de Jorge, él es un escritor que se dedica también a contar cuentos y vas a encontrar todo tipo de géneros de cuentos pero principalmente estuve viendo y me llamó mucho la atención que tiene varias historias de terror realmente tétricas. Así que pasen por su canal. Y ahora sí, pasa también por este video que es la sustancia invisible que apaga el fuego. Es un video que hicimos usando esta misma reacción. Lo puedes visitar acá arriba. Y si no, puedes ver también una lámpara de nastalina que también la hicimos generando la misma reacción. Te la dejo por acá abajo. Pasá por los videos. Recordá, tenés todos estos canales para visitar también. Suscríbete. Dale un like si te gustó el video. Compartilo que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.